Toma Mis esperanzas toma, toma mi vida y mi muerte, que por tenerte ya nada es de mi Toma, dame mas de tu aroma, de esa risa que toma, que me acerca hacia mi Toma, porque tu hablas mi idioma, porque sabes las formas de conquistarme y hacerme feliz Toma, toma mi alma y mi cuerpo, toma, toma mi alma y mi cumbre, mi hielo y mi lumbre Toma, dame mas de tu aroma, de esa risa que toma Que me acerca hacia mi Toma, porque tu hablas mi idioma, porque sabes las formas de conquistarme y hacerme feliz Toma, dame mas de tu aroma, de esa risa que toma, que me acerca hacia mi Toma, porque tu hablas mi idioma, porque sabes las formas de conquistarme y hacerme feliz Toma Toma